Me cuesta mucho llegar a tiempo, ser puntual, sobre todo porque soy muy distraído y entonces como que no le doy la debida importancia, pero ahora intento trabajarlo porque sé que a la gente le molesta. Me molesta mucho que no sean sinceros, que no se preocupen por la gente y que realmente sean despectivos con los demás. Pues utilizo muchas frases como de broma, de chiste, utilizo sobre todo frases que ayuden a sacar alguna sonrisa en la gente. Que la humanidad realmente se dé cuenta que no tenemos esperanza. El principito, sin duda alguna. Escuché ahora el 15 de septiembre con motivos patrios, escuché un disco que es de Alondra de la Parra, que es un disco sinfónico donde canta con tres cantautoras mexicanas, canciones mexicanas, obviamente. Me gustan mucho los tenis, colecciono mucho tenis y pues me costaría mucho desprenderme de toda la colección que tengo de los tenis. Lloré intensamente con la película de las emociones de Pixar, lloré con esa. ¿Qué talento? Me gustaría mucho saber cantar y me gustaría mucho poder tener como mucha facilidad de palabra de primer contacto. Mi mayor logro es ser quien soy. Que sea sincera, que diga las cosas tal cual son y que le interese ayudar a los demás. Que sea sensible y que tenga esta parte como de una agresividad bien entendida en el sentido de ir por lo que quiere y a lo mejor también la parte de proteger y de cuidar a los suyos. Pues un poco ligado con el libro, aunque no es héroe, pero yo lo considero como tal, el principito. Mi libro de la vida real no tengo uno como tal, pero es todo aquel que se levanta todos los días a lograr un sueño que es el sueño de su vida. Me encuentro inquieto, pero muy contento, intentando encontrar realmente cuál es el camino que me ayudará a ser feliz y cada día ser mucho más feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!